La niña ahorita ya está consciente, está comiendo el grado del traumatismo, de la fractura que tuvo, o sea que tiene, y aparte el hematoma o el acúmulo de sangre en el cerebro que tuvo, pues no sabemos hasta qué grado puede hacer. A día de hoy se... bueno, su evolución ha sido satisfactoria. Suponía que el fin de semana nos la iban a entregar para que nosotros consideramos lo pertinente para el manejo de la niña. Sin embargo, no se dio por la sencilla razón de que la niña presentó un cuadro clínico de temperatura. Entonces los médicos optaron por dejarla otra vez ahí, hasta en tanto no se controle ese problema. Ya una vez que se controle ese problema, a través del trabajo social del Hospital General, me llamarán a mí para decirme, licenciado, la niña ya fue dada de alta, y entonces yo ya hablé con unos familiares de la niña, bueno, familiares por el lado de la mamá de esta muchacha que fue la que la golpeó, que es la abuela materna, y ya platicamos bien, ya se le hizo un estudio y consideramos que era la persona más prudente, más idónea para poderla tener.